Bien, pues nosotros seguimos aquí en nuestro magazine informativo con más temas. Y ahora pues vamos a hablarles de la subida del agua. La verdad es que es un tema muy preocupante porque en apenas cinco meses ha habido una subida ya dos veces. Dos veces muchas personas ya habrán recibido el nuevo recibo, la nueva factura del agua. Ya habrán visto, bueno, pues lo que ha sucedido, ¿no? Que ha vuelto a subir. Para hablarnos de este tema y de lo que está sucediendo, está con nosotros Rosa González, presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura, de ACUEX. Muy buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes. Bien, pues hablamos de que malas noticias, ¿no? Malas noticias. Hablábamos de ese recibo, esa factura. Hace cinco meses nos han subido por una parte, un tramo, ¿verdad? Una parte del agua. Y ahora mismo también tenemos otro canon, ¿verdad? Que es el canon de saneamiento, que es a nivel regional, que también tenemos que pagarlo. Pues sí, como dices, el 3 de agosto pasado se aprobó el reglamento del canon de saneamiento. Es un impuesto propio que graba lo que es la utilización del agua en nuestra comunidad. Es especialmente gravoso el mantenimiento de la red de depuradoras, que es un gasto que se paga directamente por la comunidad de Extremadura. Entonces, en base a eso, pues, se ha impuesto este impuesto, por decirlo de alguna manera, otra vez, ¿no? En Cáceres es más gravoso todavía, puesto que ya teníamos el anterior con motivo de la concesión a ACCIONA. Por lo tanto, sería pagar dos veces por el mismo concepto. O sea, que va a extender la factura, ¿cuánto va a subir el recibo del agua? Así, en términos, para una familia de consumo medio. Pues es que se nos pone casi, casi en el doble, porque mira, yo tengo aquí un estudio hecho en una familia media de 3, 4 personas. Un consumo de unos 17 metros cúbicos. En Cáceres, por ejemplo, tenemos que el primer bloque, que es el mínimo, va de 0 a 5 metros cúbicos. Es tan mínimo que, como comprenderás, a no ser que viva una persona sola, el resto nos pasamos de los 5 metros cúbicos. Pero mira, por ejemplo, tenemos un consumo de agua, de esos 17 metros cúbicos, pues 13 euros, más el concepto fijo, 9 y pico. Vamos a poner que son unos 22, 23 euros. Aquí ahora le añadimos alcantarillado, que tiene dos partes. La cuota fija, son 3,50 por ahí, y luego tenemos el otro tanto por ciento que va en función del consumo de agua, que eso es lo que nos sigue grabando. Es decir, tenemos las dos partes. En basura, lo mismo, tenemos parte fija, que son unos 12 euros, y luego aparte, la parte que nos corresponde por el consumo de agua. Claro, Rosa, porque es lo que te voy a decir, que también este importe va a volver a elevarse también por medio de la tasa de basura, que va a ser un euro más. Claro, claro. Pero que todavía en esta factura no viene y que vendrá en la próxima. Viene ahora ya en la siguiente. Viene en la siguiente. Eso es. Vaya, ¿no? Entonces, tenemos basura y alcantarillado, que tienen dos partes, la fija y la que va en función al consumo de agua que hemos hecho, con lo cual todo eso nos aumenta más. Si a esto le añadimos el IVA, que hasta ahora estábamos pagando el 8 por ciento y a partir de ahora vamos a pagarlo al 10, pues nos supone entre un 6 y un 7 euros fijos de más en cada recibo. Vamos, que esto es una locura. Claro. Directamente, ¿no? Para el consumidor. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Claro. Además, fíjate que hemos pagado como 22 euros de lo que es el gasto, agua y el término fijo, y casi 27 euros del resto de impuestos. Fíjate. Ahí es donde tenemos el problema. Ajá. Nosotros, hombre, lo que sí echamos en falta, bueno, aparte es que el problema que tiene Cáceres, que tiene un problema sobreañadido, y es que no tenemos un embalse propio. Claro. Quizá ahora sería un buen momento de pedir y reivindicar la construcción de una presa que abastezca a lo que es Cáceres y los alrededores, ¿no? Sí. Lo que pasa también es un mal momento también económico, ¿verdad? En ese sentido, sí. Pero bueno, mira, por ejemplo, si este canon se puede dedicar una parte, ya que en teoría es para infraestructuras, pues esta sería una buena infraestructura para Cáceres. Claro. Quizá, si no el canon completo, sí una parte de este canon y dedicarlo para la construcción de un embalse de Cáceres. De hecho, Rosa, hay un poco de lío porque precisamente la alcaldesa, nuestra alcaldesa Elena Nevado, ha pedido a la Junta de Extremadura que no se aplique en la ciudad lo que es el nuevo tributo sobre el agua. El argumento un poquito que utiliza es que el usuario ya está pagando, ya está pagando este tributo, ¿no? Sí, eso es. Nosotros ya tenemos el canon que estamos pagando desde que se hizo la nueva concesión con ACCIONA. Y lo ideal sería que si este nuevo impuesto es posible revirarlo, estupendo. Y si no, sí habría que seguir de alguna manera que si no la totalidad, una parte importante de este canon fuera dedicado y revertiera de nuevo en la ciudad de Cáceres y tendrían que ir los tiros por ahí. Sí. Luego, sí que quiero decir, claro, el problema que tiene Cáceres, pues que ya lo decía el anterior gobierno, ¿no? Que esta tarifa que tenemos, el problema de la tarifa es imposible cambiarla, puesto que se rompería el equilibrio económico que va entre los ingresos de las tasas que tenemos y el costo del servicio. Claro. Es decir, tampoco los cacereños podemos arriesgarnos mucho a que baje el consumo de agua, lo que hemos dicho, puesto que de esa manera bajaría la recaudación, con lo cual nos volverían a subir el recibo. Ya. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Tenemos consumos bajos, muy altos en cuanto al costo, puesto que no podemos ahorrar, ya que es imposible ahorrar con unos metros cúbicos tan mínimos como son cinco. Sin embargo, ACCIONA en otras comunidades tiene un mínimo de 18 metros cúbicos. Y hay otras comunidades, como por ejemplo Madrid, que tiene hasta 25 metros cúbicos en el primer bloque. Eso es una de las cosas que sí estamos en falta como medida y las bonificaciones que debería de llevar, aparte de lo que es la implantación de nuevos impuestos. Hablando de bonificaciones, ¿qué bonificaciones existen un poco y cuál es el proceso a la hora de solicitarlas? Porque la gente a lo mejor está perdida, no sabe si pueden solicitarlas o no. Si tú nos puedes informar, Rosa. Sí, mira, en cuanto al canon, vamos a hablar de este nuevo canon, ¿de acuerdo? Este, en principio hay que pagarlo y después está sujeto a devolución y sería solicitar la devolución entre el 1 de enero y el 28 de febrero del año siguiente. Vale, ¿quién puede solicitarlo? Se presentan las cuotas abonadas, pues bueno, esto sería parados de larga duración, perceptores de pensiones de contributivas y siempre que el resto de las personas que habitan en la vivienda no perciban prestaciones de ningún tipo. Eso en cuanto a este canon. Después, todas aquellas personas que tengan un riesgo, pues eso, lo mismo, parados, riesgo de exclusión social, pues lo mismo. En principio, teníamos pensado que también la alcaldesa nos aseguraba que sí que habría alguna partida especial para personas con riesgo de exclusión social. No es así. Sin embargo, sí pueden dirigirse a Lima y, bueno, a través de las partidas de primera necesidad, pues se podría contemplar también una ayuda en este tipo. ¿Qué pasa, Rosa, también con los coeficientes disuasorios? Un poco de que se mire, pues eso, que pague más el que más consuma, ¿no? Claro, pero lo que te estaba comentando, que con un bloque mínimo de 0 a 5 metros cúbicos no puedes ahorrar. Claro. Habría que ampliarlo un poco para que tú digas, bueno, pues sí es cierto que en esta temporada he ahorrado un poquito de agua y, por ende, algo de dinero. Pero tal y como están planteados los bloques en Cáceres, no es posible ahorrar y que se vea reflejado en la factura de cada mes. Claro, porque lo que tú dices es que, claro, el ahorro es el objetivo del ayuntamiento, ¿no? Claro, nosotros sí estamos conscienciados al ahorro del bien en sí mismo, pero aunque por conciencia, digamos, social, pero no se refleja en cuanto a la economía. Rosa, habéis recibido muchas llamadas, muchas visitas de ciudadanos a vuestra asociación, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura, para saber realmente, bueno, pues qué está ocurriendo, ¿no? Y si se puede acoger algún tipo de ayuda, pidiendo información, básicamente, sobre el tema del agua. Sí, la verdad es que en un principio, a ver, el cacereño está concienciado de que Cáceres tiene un problema con el agua y que viene de lejos y que vamos para largo a medida que vamos, ¿no? Y la verdad es que no está muy enterado, por ejemplo, pues esto de que el canon tiene una parte de devolución. Y sí que viene a raíz de la subida del IVA, pues sí, porque ya estamos empezando a recibir las llamadas de que por qué nos cobran recibos de julio y agosto, sin embargo, viene con la subida del IVA al 21%. Entonces, bueno, pues ya aprovechamos ahí y le explicamos que las facturas llevan el impuesto que se refleja, que se mantiene en el momento en que se factura, entonces ya aprovechamos también para explicarle un poquito del tema del agua, ¿no? Claro, porque exactamente el IVA habrá traído cola, ¿no? Lo que es la subida del IVA, ¿no? Claro, claro. Estamos recibiendo facturas de los meses, julio y agosto, y estamos pagándolas, pues con el IVA aumentado. Con lo cual es una terrible injusticia y todo el mundo lo ve así, pero la ley indica que el IVA es el que está vigente en el momento en que se emite la factura. Exactamente, o sea, que sepan los ciudadanos que exactamente que cuando se emite y se ha sido antes de septiembre, ¿verdad? Se le tiene que aplicar el otro porcentaje de IVA. Si, por ejemplo, había algún presupuesto anterior al IVA, se tienen que mantener los precios, lo que se tuviera. Claro. En ese sentido, sí. Volviendo, Rosa, al tema del agua, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda retirar ese impuesto, ese canon de saneamiento? Yo, tal y como veo las cosas, lo encuentro muy complicado que se retire. Lo único… Aquí en Cáceres, por ejemplo, ¿qué es eso? Que es lo que más nos afecta, sobre todo por el tema este de que ya estábamos pagando por mejoras en el servicio, ¿no?, en infraestructuras. Claro, y más teniendo en cuenta que la Junta no invierte aquí en infraestructuras. Claro, exactamente. Que es algo que nos corresponde únicamente a los pacereños. Claro. Yo lo encuentro un poco complicado, por eso la mejor opción, ya que tienes que pagar, pues que al menos una cantidad revierta de nuevo en la ciudad, para infraestructuras propias. Y es la opción que yo veo más flexible. La FEMPEX, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, pide analizar un poco cada caso antes de que se aplique este nuevo canon del agua. ¿Qué opinas un poco de lo que dice esta federación? Sí, que no sé. Yo, la verdad, es que si vamos a ver pueblo por pueblo cuál es la política del agua, lo encuentro complicado, la verdad. Lo encuentro muy complicado. O sea, no piensas que finalmente pueda ser viable, ¿no? No, yo pienso, vamos, es mi humilde opinión, pero pienso que es muy complicado ir zona por zona comprobando cuál es el tema en esa zona, ¿no? Creo que lo veo un poquito complicado, demasiado trabajo. Demasiado complicado, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, también ha salido estos días también que hemos visto la noticia de que precisamente las ciudades de Badajoz, Mérida, Cáceres y Villanueva, no ven claro también que la Junta puede imponer esta tasa por algo que se paga, ¿no? O sea, no solamente somos Cáceres los que nos estamos un poco quejando, sino también otras provincias, pero que también es lógico, un poco, lógicamente, de que, bueno, que queremos también una respuesta, ¿no? ¿Por qué pagar por algo que ya se ha pagado? Claro, claro, aparte que, bueno, que Cáceres es la ciudad más cara, seguida de Mérida y Badajoz. Entonces, ¿a quién piensa que realmente el recibo del agua no es excesivamente caro? Pues tal vez no sea excesivamente caro. El agua es un bien que debemos cuidar todos, por supuesto que sí, y cuando tienes un buen servicio tampoco nos importa pagar, pero pagar dos veces por el mismo concepto, pues es que no es muy lógico y no tiene mucho sentido. Entonces, desde luego que habrá que revisar todo eso y si hay alguna manera de que se pueda excluir, pues se intentará por todas partes hacerlo, por supuesto que sí. Lo que se ve es que este canon entró hace muy poquito, entró en vigor el pasado 29 de junio, un canon que está incluido en la Ley de Medidas Urgentes en Materia Tributaria Financiera y de Juego, un canon que es prácticamente nuevo. Tendremos que hacer un poco un seguimiento, ¿no?, de un poco esto cómo evoluciona, a ver si es posible, que, bueno, que no podamos, que se elimine este canon, porque si no, lógicamente, pues el bolsillo de los extremeños y cacereños también se va a ver, la verdad, es que muy dañado, ¿no? Pues sí, habría que irlo mirando, pero de todas formas también hay opciones, y sin embargo estamos mucho en falta otro tipo de acciones que deberían ir unidas a esto, ¿no? ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, aumentar el incremento de los tramos de tarifa, ¿no? Mira, hay, por ejemplo, cuando, esto también es algo que la gente no sabe, pero cuando en una vivienda hay más de cuatro personas, el tramo de tarifa se incrementa en tres metros cúbicos por persona. Para ampliar ese tramo hay que dirigirse a, en este caso que hablamos de Cáceres, a ACCIONA, acreditando por un certificado expedido por el ayuntamiento, para que a partir de esa cuarta persona el tramo del bloque que te afecte se incremente en tres metros cúbicos. Esa sería una forma de regular y de ahorrar, digamos, en una vivienda. Claro. Otra opción sería, por ejemplo, que se tuviera en cuenta el número de habitantes en una vivienda. Puede haber vivienda numerosa. Cáceres es una ciudad de estudiantes. Hay pisos en los que viven cuatro, cinco o seis chicos, entonces también se debería contemplar eso. Claro. Familias numerosas cada vez tendremos a menos, ¿verdad? Pero también sería una forma de regular. Si en una vivienda hay cinco miembros de una familia, pues también tener en cuenta que cinco personas no pueden tener el mismo gasto que van a tener tres o dos. Exactamente. Eso sería, qué sé yo, ayudas. En nuestras alegaciones que hicimos en su día sí se contemplaba todo eso. No sé si solicitábamos al ayuntamiento un poco que se tuvieran en cuenta esas acciones. Y ahora mismo, ¿cómo está la situación entonces? ¿Van a tenerlo en cuenta? ¿Van a estudiarlo? ¿Qué sabemos? En principio nada. En principio nada, porque también pedíamos una tarifa estacional, invierno-verano. Eso incentiva un poco el uso. Por ejemplo, en invierno llueve más, en teoría. Entonces, si llueve más, no hace falta tanta agua como en verano, porque en verano gastamos mucho más. Pues el agua de invierno en otras comunidades es más barata que la de verano. También tiene su lógica. Sí, sí, sí. Si las medidas exactamente que proponéis tienen su lógico y su sentido. Claro. Luego, por ejemplo, hay también una tarifa de reutilización de agua para riego de jardines y campos de golf, que también esa agua es mucho más barata que la otra. Claro. Luego también pedíamos que la empresa acciona, se sometiera al servicio de mediación y arbitraje en caso de que tenga un conflicto con los usuarios, ¿no? Pues siempre es un punto de apoyo y de confianza hacia el usuario, pues que la empresa se preste a esa mediación de buena fe, ¿no? Tampoco se ha hecho, tampoco se ha puesto un teléfono de atención al cliente gratuito. En fin, que vemos que por un lado, sí, nos aplican todos los cánones y todos los impuestos habidos y por haber, y sin embargo, en lo poquito que pueden ayudar un poquito al consumidor, pues no se está haciendo, ¿no? Vale. Y en ese sentido, sí echamos en falta ese tipo de ayudas y modificaciones que, pues que la verdad, que vendría muy bien. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa González, presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura. Gracias por haber entrado aquí en directo en nuestro programa, bueno, pues para hablar de este tema, ¿no? De este tema de la subida del recibo del agua. Muchísimas gracias y, bueno, estaremos en contacto, ¿de acuerdo? Ahorabuena, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Un saludo. Un saludo. Bien, pues dejamos a un lado ya este tema del agua y ahora, bueno, pues cambiamos, cambiamos de temática y vamos a pasarles ahora, vamos a pasar ahora a hablar de una feria, nos vamos directamente a Cebal, a Don Benito, para hacer un balance de esa Feria Internacional de Alimentación 2012 que ha tenido lugar desde el día 19 hasta el día 21 de septiembre. Hoy viernes, precisamente, se ha clausurado esta feria, esta Feria Internacional de la Alimentación, una plataforma donde visitantes profesionales y empresas expositoras han tenido la oportunidad de establecer contactos comerciales, realizar transacciones y conocer las nuevas tendencias también en el campo de la innovación tecnológica aplicada al sector agroalimentario, un sector fundamental para nuestra región, para nuestra comunidad aquí en Extremadura. Nosotros vamos a intentar ahora contactar telefónicamente con el director general de la institución Febal, Sixto Teno, para que nos cuente un poquito, bueno, pues cuál ha sido el balance de esta feria en que ha consistido esta Feria Internacional de la Alimentación. También vamos a hablar un poquito de esas conferencias, charlas y actividades que se han llevado a cabo durante estos días, porque además ha habido muchísimas, ha habido catas de vino, de queso, ha habido también show cooking, muestras de cocina en vivo de nuestros productos, lo mejor de los productos extremeños en la mejor feria que, bueno, que se intenta proyectar más y más y darle más potenciación aquí en Extremadura y fuera de nuestra comunidad. Vamos a ver si tenemos al otro lado de la línea Sixto Teno a director general, que nos hablará un poquito más de lo que ha consistido y, bueno, sobre todo eso que nos hable un poquito para hacernos un balance. Decir también, muy importante, que se ha puesto en marcha también durante estos días un punto de activación empresarial, que el objetivo, el objetivo principal de este punto de activación empresarial era precisamente prestar atención integral a los emprendedores y empresarios que necesitan ayuda para poner en marcha un proyecto empresarial, consolidar también su negocio, ampliar o iniciarse en la internacionalización. Vamos a ver, vamos a ver si contactamos con el director general Sixto Teno. Vale, bien. Bien, me comentan que hay problemas en contactar con Sixto Teno, con el director general de FEBAL, para hablarnos, por ejemplo, de este evento, de esta Feria Internacional de la Alimentación. Si no, vamos a intentar pasar a otro tema. Vamos a intentar volver también a Los Santos de Maimona para hablar de la ciudad cardioprotegida. Vamos a intentar contactar también ahora mismo con la concejala de Bienestar, Eugenia Álvarez, a ver si podemos contactar con ella. Ya que nos ha sido imposible contactar con el director general Sixto Teno de la institución FEBAL, vamos a ver si es posible contactar con la concejala de Bienestar, Eugenia Álvarez, para que nos hable un poquito también de un programa, de un programa nuevo en Los Santos de Maimona, un programa, una campaña, que es Ciudades por la Cardioprotección. Vamos a ver si la tenemos ahí, si nos puede escuchar. Eugenia Álvarez, que es la concejala de Bienestar, y que precisamente nos va a hablar un poquito de lo que es la ciudad cardioprotegida. De hecho, Los Santos de Maimona se ha convertido en esta ciudad. Nosotros queremos que nos hable un poquito de en qué consiste este concepto. ¿Qué es exactamente? Queremos que nos hable un poquito del acuerdo que se ha firmado, pues precisamente Los Santos de Maimona, que ha firmado con el proyecto Salvavidas, y convertirse así en una ciudad cardioprotegida. Bien, pues parece también que hay problemas de comunicación, problemas de conexión con la concejala también de Bienestar. Vamos, vamos un momentito a publicidad y nosotros volvemos enseguida. Gracias. Gracias. Gracias.